Si el problema no es problema, podemos decir que Gustavo Petro es en realidad Arjona. Un chiste, así ven en México el plan de descriminalización de Petro. En el programa mexicano ¿Qué importa?, recordaron un discurso del presidente Petro en el que señala que actividades consideradas ilegales podrían dejar de serlas. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana, que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lógica! ¡Impecable! Las risas y la sátira entre Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, presentadores del programa, no se hicieron esperar, pues señalaron que la cuestión era solo de cambiarle el nombre a los crímenes. Mira, si le cambiamos el nombre a secuestro por masaje terapéutico, ¡pum! ¡Adiós al secuestro! ¡Ya no va a haber ni uno! Petro pretende reducir el crimen legalizando los delitos. Nuestras cárceles están llenas de campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca. Eso debería dejar de ser delito.